para la raza grande nada más déjame decir algo en programas pasados si había chance de mandar todos saludos pero eso ya chispión entonces nada más que canten una canción en vivo, en vivo llega, llega, llega preciso y tu eres todo, todo mamacita solo para la ingeniera de la consola grande, grande, compadre te quiero dar en mi corazón todo mi cariño es calor y la pasión que yo es el vino eres todo, todo tú eres mi amor eres todo, todo lo que Dios me dio eres todo, todo tú eres mi amor eres todo, todo lo que Dios me dio soy para ti tú eres de mí doy mis canciones me cuento a mí me haré feliz como a mis amores eres todo, todo tú eres mi amor eres todo, todo lo que Dios me dio eres todo, todo tú eres mi amor eres todo, todo lo que Dios me dio te quiero dar en mi corazón allá para la gente de Tamaulipas saluditos saludos para mi compadre Héctor para mi compadre Martín por un churubusco compadre ¿Qué pasa con tu amor? ¿Qué pasa con tu amor? yo lo투so te quiero dar en mi corazón gracias a mi salud de padronis el promises 9800 cristal вам lo que Dios me dio, eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio. Para mi compañero Juan Carlos, un besito de salida.